Pero vamos a ver qué dijo López-Gatell, qué dijo el gobierno de México al respecto a lo largo de varias fechas. Les pido, presten atención a las fechas, la primera fecha, luego las siguientes y cuál es el mensaje respecto a cuándo se acabará la epidemia, que parece que es algo que desde luego es importante tener en mente. Por favor. El video se llama La epidemia larga. Y aquí quiero retomar algo que ya hemos dicho, pero para volverlo a decir. Debemos estar preparados para una epidemia larga. Esto no se va a acabar en una semana. ¿Cómo va a durar la epidemia? Eso no es posible predecirlo con exactitud, pero sí hemos dicho desde el inicio que hay que prepararnos para una epidemia larga. El mensaje es que lo hemos dicho, esta va a ser una epidemia larga y tenemos todavía dos escenarios por vivir y tenemos que ir cuidando que existan los recursos, tanto financieros como materiales, para todas y cada una de las fases. Tenemos que estar preparados para una epidemia larga, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Hemos dicho, preparémonos para una epidemia larga, porque si tenemos éxito en retardar la transmisión, vamos a tener una epidemia larga. Eso no agrada mucho, pero se compensa con el hecho de que vamos a tener pocos casos en general, pocos casos al mismo tiempo y vamos a poder prolongar el momento en donde no tengamos demasiados casos. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. La transmisión, vamos a lograr lo que queremos, que es el número de casos diarios va a ser menor al que ocurriría si no hiciéramos nada, pero se prolonga la epidemia y muy probablemente podríamos estar llegando hasta septiembre o octubre con esta epidemia, con un pico máximo quizá en el mes de agosto. Dejamos una y otra vez en claro que la epidemia no se va a acabar, no se va a acabar ni de un día a otro, ni de una semana a otro. Hemos planteado también con mucha claridad, hay que estar preparados para una epidemia prolongada. Esta es una enfermedad para la que no existe un tratamiento específico, no existe una vacuna y la única manera de disminuir la intensidad de la transmisión es quedándonos en casa, manteniéndonos lejos uno de otro. Estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95 por ciento de los casos esperados el 25 de junio. Epidemia larga, se llama este pequeño video.